...de todos los que se dedican al ramo de la construcción aquí en el municipio de Aguila. Esos son gran parte de los compromisos que tenemos. Por esa razón, yo le decía aquí a mi amigo presidente que estén confiados, que nos echen la mano, que nos den la oportunidad de un viento de sufragio a favor del líder Camacho en este proyecto, porque el compromiso es con los ciudadanos, no es con los amigos de los gobernantes, porque ya estamos cansados de que les vaya bien a unos pocos y les siga yendo igual de peor a la mayoría de todos los que se dedican al ramo de la construcción. Van a tener un gran aliado, van a tener ese amigo del progreso y desarrollo de una manera sustentable. Le decía Fernando, le decía aquí al secretario técnico, al presidente, que se va a notar desde el primer día, porque también vamos a tener reuniones, hice compromiso de cada tres meses, cuando menos, reuniones de evaluación constructivas, de interacuar sobre las observaciones que me acudieron, las tres recomendaciones y también decirles qué es lo que queremos si sale una obra que no tengamos contemplada dentro del tanto de esta política.